piu 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 ¿Cómo estás chico? ¿Qué es lo que te pasa? Este... ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo te va a irte el flow? Ah pues ahí pasó algo malo Casi se tira toda la coca ¿No me lo hicieron? ¿Ah? No me lo hicieron Te la levanté muy rápido No, pues chido chido ahí pasa este pan ¿Ah? Vamos con el pan ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mumboca! ¡Eres mi raza! Un pan calientito con una roca vio fría aquí en el rancho ¿Sí? Aquí en México ¿Qué raza de mi que pasa aquí? 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 Sí, claro, claro La alegría... Los niños son la alegría de la casa ¿Qué andamos? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Llega! Esa es la diversión ¿Quién es todo? Ya está bien primero ¿Ya está yo? Ya está yo primero ¡La escuche! ¿Qué raza de mi que va a haber llanto? No, no, sí, sí A mi raza nos vamos a comer A ver, no, no ¡Mamá! 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 ¡Mamá!